Separado de ti Eres mi refugio en la tormenta En medio del desierto en ti puedo confiar Es tu palabra, el agua y el pan Que me sustentan para continuar Nada me puede separar De tu amor tan especial En tus promesas puedo yo confiar Padre, yo sé que me amas Padre, propiento de ti Padre, tú eres mi esperanza Sé que todo estará bien Pendiente estás de mí Separado de ti Nada puedo hacer Tú eres la fuente que sacia mi sed Eres mi refugio en la tormenta En medio del desierto en ti puedo confiar Es tu palabra, el agua y el pan Que me sustentan para continuar Nada me puede separar De tu amor tan especial En tus promesas puedo yo confiar Padre, yo sé que me amas Padre, rependo de ti Padre, a ti Padre, pende de ti Padre, yo sé Padre, tú eres tu esperanza Sé que todo estará bien Pendiente estás de mí Padre, ya sé que me ama Padre, dependo de ti Padre, tú eres tu esperanza Sé que todo estará bien Aún en medio de cualquier circunstancia Levanta tu voz Padre, yo sé que me ama Padre, dependo de ti Padre, tú eres tu esperanza Sé que todo estará bien Pendiente estás de mí Pendiente estás de mí Más de lo que mi mente puede alcanzar a comprender Yo no sé de cuánto lo están entendiendo El Padre Celestial está pendiente de ti Vamos a decirle al que tienes de tu lado No temas, todo estará bien No te preocupes, dile no te preocupes Deja toda carga atrás Todo estará bien Lo cantamos Padre, yo sé que me ama Padre, dependo de ti Padre, dependo de ti Padre, tú eres mi esperanza Declara, sé que todo estará bien Sé que todo estará bien Oh, 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 oh Padre, yo sé que me ama Levanta tus manos, hijo Hija Padre, dependo de ti Tú no dependes del hombre Tú dependes de una palabra de Dios Padre, yo sé que todo estará bien Todo, 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 todo顆 Todo, 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 todo Sé que todo estará bien ¿Habrá alguien que pueda creer esta palabra aquí? Porque pendiente Él está Mami señalase a ellos así De ti